Yo sí aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, teníamos un tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. ¿Qué va a hacer una guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. Uno, dos, tres. Y así el amor, hoy me llega a mi pelo. Nada más quiero, nada más quiero. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4 a su expresión de lucha, a su sacrificio permanente, a ese pueblo, todos los honores, todos los días. Porque sale a trabajar, porque batalla, porque presencia la injusticia permanente en esos mercados mayoristas, en esos comerciantes, en esas personas que especulan, o en ese corrupto que, bueno, que se vale de su función de ungido. Y entonces, una cosa que debería venderse a tal precio, la, bueno, la quintuplica, o la multiplica, a la medida de sus intereses. Este pueblo ha demostrado que tiene tesón, que tiene hidalguía, que tiene valentía y que tiene rebeldía. Lo han convidado, como diría la canción de Silvio Rodríguez, lo han convidado a arrepentirse, y no se arrepiente de su absoluta lealtad a Hugo Chávez, al comandante Chávez. Vamos con la noticia, señor director. Primera noticia, mira, qué noticia tan bonita, y se pintó, negra, píntate el pelo así, y vamos a hacer un recorrido internacional. A los Dennis Rojas. Se ve bella. Yulimar Rojas ganó premio atleta revelación del año que entrega la, me imagino que es, la Asociación Internacional de Atletismo. La Federación Internacional de Atletismo, miren qué bella, se ganó el premio atleta revelación del año, para que sea en serio y se organice. Qué noticia tan bonita, por favor, subele un pelín a la música que no escucho, porque yo estoy ya quedando sordo de hace mucho tiempo. Veo borroso, escucho, escucho borroso. A los Rosales. Escucho borroso, disculpen. Veamos el siguiente noticia, señor director. Doctor, ya no me siento a gusto ahí, Andrés Velázquez se fue de la MUT, esto es lo que yo quiero, una hamburguesa. Un aplauso para Andrés Velázquez, siempre te han robado, o al menos tú te has valido de la condición de víctima para siempre pedir plata, porque supuestamente te robaron las elecciones. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Sigue la trifulca. Henry Falcón ahora contra voluntad popular y primero justicia por saboteo en su reelección en Lara. No, no fue la mala gestión. No, no fue la mala gestión, no fueron los ocho años de desastre y por eso ganó, bueno, fue por, no, gracias a Primera Justicia y Voluntad Popular ganó Carmen Meléndez. No, hermano, se cansaron de ti, se cansaron del juego barato de la política, del chantaje barato. Y por eso está Carmen Meléndez y desde acá le mando un saludo a Luis Jonás porque va a ganar la alcaldía de Barquisimeto. Pronto, ahorita el 10, vamos a estar ahí el 15 en Barquisimeto. El 28 nos vamos a sanar. Aquí vamos con la siguiente noticia, señor director. El parado que le dio Rusia al canciller argentino por hablar pestes de Venezuela. Lavrov dijo un diálogo entre la autoridad y la oposición. Este enfoque lo aceptamos y lo fomentamos completamente. No vemos ninguna otra manera de resolver esta situación, la situación del diálogo. Y a propósito, habría que preguntarle, porque se le prendió, hay un candeleo, un candeleteo, y esto no nos alegra en absoluto. Pero el señor Macri volvió a mentir y andaba diciéndole a los familiares algunas cosas sobre un submarino que al parecer ya no hay posibilidad de rescatar a las personas que estaban en el submarino. Pero una cosa le decía Macri a los familiares y otra cosa le decía Macri a los medios. Al parecer ya se había presentado un accidente, eso no se lo habían dicho a los familiares. E imagínense la tragedia que representa para los familiares saber que ya no van a encontrar con vida. Y enterarse por otro medio. Y enterarse por los medios. Como lo mismo que pasaba cuando el señor Macri no podía decir algo, lo decían los medios. Con el caso del compañero Santiago Maldonado. Para que ustedes se den cuenta cómo se maneja y cómo es el tejemaneje de la política. ¿Cómo está señora Yafrancí Colina? ¿Cómo le va? ¿Cómo usted está señor Pedro Carvalino? Bueno, sí, buenas noches. Bienvenidos a Zurda Conducta. Recordarles nuestras redes sociales, arroba la zurda de Chávez. Por ahí todavía está viva en Twitter, en Instagram es roba la guión zurda, el guión de Chávez. Y nuestras redes, arroba caro Yafran, arroba Pedro, conducta con Z y con K, la original. La otra es fotocopia e imitación barata. Y bueno, sí, esta semana de cosas como el tema de Argentina y bueno, y la inmigración. Dice que cada vez que llega el invierno los patos vuelan al sur. Bueno, en este caso fueron los vampiros, volaron hacia el norte, hacia la Europa. Y bueno, se fue ya con su mala vibra y esperemos que por allá se quiera. Pero vamos a empezar de una vez rápidamente con el primer video de la noche. Porque hay muchísimos videos, bueno, hay mucha información. Y aquí estamos, aunque estén media Caracas rumbeando. Mucha de ellas está en Plaza Venezuela con el achante. Hoy pagaron, pagaron un bonito aquí, ¿no? Hoy pagaron los tickets, los tickets. Nos veo todos felices, todos contentos. Estamos contentos contigo, con todo. ¡Feliz noche, güera! Ahorita te dicen, viste, se fue la televisora que cerró el régimen y que no volverán. Vamos al primer video de la noche y ya volvemos con la zurda de Chávez. Mata ratas campeón, la que no mata, la deja inválida, es garantizado. Brasile, Darío Gómez para las despechadas. Toallas higiénicas marca Alman Uribe, las que duran para dos periodos. Guantes de un solo dedo, condones marca Superman, los únicos que tienen la punta de acero. Calzoncillos de teflón para que no se les peguen los huevos. Cuchillos para pelar, cortar, rajar, chuzar, raspar o matar el tiempo. Oiga, me llegaron las pastillas que no sé para qué sirven, para los que no saben qué es lo que tienen. Pastillas de butos y aménico, bencílico, etanol, etílico, fosforoso para el guayabo. Estamos en pueblos, veredas, provincias, comarcas, ciudades, barrios, países y en data crédito. En todas partes nos encontramos. Somos la ventrina más vendedora de la América. Bueno, quisimos empezar con esta tragicomedia, con este verdulero, con esta persona de poca probabilidad coral, con ese abismo ético que representa este personaje porque, bueno, el mismo que lo recibió en Bogotá y después se lo llevó para España es Andrés Pastrana. Para que ustedes se den cuenta, Andrés Pastrana acaba de hacer una alianza con Álvaro Uribe Vélez para las elecciones presidenciales del próximo año. O sea, le dan al coquero al otro. Ah, no se sabe. Lo cierto del caso es que es una peligrosa alianza la que se representa eso porque además Pastrana es como el guardaespalda de Ledesma, ¿no? Y entonces ellos están tratando de configurar una cosa así como un TSJ paralelo, un CDE paralelo, un Choroní paralelo. No, esto no. Un Choroní paralelo. Esto no podrán, no podrán. No sé, supuestamente dicen que en las fiestas de Pastrana y de Ledesma siempre piden también a un negro del WhatsApp paralelo. Ah, eso sí. Pero son cosas que se generan, ¿verdad? Pero imagínense un gobierno representado por Pastrana y por este verdulero llamado Álvaro Uribe Vélez con el perdón de los verduleros, que eso es un trabajo bastante honrado. Pero, 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 nosotros vamos ahorita con un video, de verdad, queríamos como... Entrar en calor. Entonar, entonar porque el programa de hoy se viene, Candela se viene con todo. Vamos con la denuncia que se hizo desde la Fiscalía General de la República. Y ya regresamos con más. Pudimos detectar que la alta gerencia de Cisco Petroleum Corporation, valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 15 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras, las voy a mencionar, Frontier Group Management LTD y Apolo Global Management LLC, basándose, para la firma de ese contrato que he mostrado acá, en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015, para solicitar por esta vía préstamos bajo condiciones totalmente leoninas, desfavorables para nuestra principal industria, como es PDVSA. Y lo más grave, lo más grave, ofreciendo como garantía, nada más y nada menos que la propia filial Cisco. Como ustedes entenderán, nada más y nada menos, con este breve y apretado resumen, aquí se estaba comprometiendo, nada más y nada menos, que no solamente el futuro destino de nuestra filial, sino el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué permitía este contrato? Permitía nada más y nada menos que un financiamiento, oído a esto, por un monto de hasta 4 mil millones de dólares. En ese sentido, nosotros hemos comisionado a el fiscal 55 nacional, con competencia plena, quien, en coordinación con el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, intruyó las órdenes de aprehensión que ya se hicieron efectivas en la mañana de hoy, en contra de los siguientes ciudadanos. José Ángel Pereira, Ruimic, presidente de CITCO, detención ocurría aquí en Caracas. Tomé Uvadel Recalde, vicepresidente de operaciones de refinación. Alirio Zambrano, vicepresidente y dirigente general de refinería Corpus Christi. Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización. Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con los accionistas, gobierno y asuntos públicos. Y, José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos, estamos hablando exactamente de seis altos directivos ya aprehendidos, luego de leérseles todos sus derechos, como debe ser, pues, en un Estado democrático y de justicia, para que, efectivamente, se inicie, como en efecto va a ocurrir, un juicio donde el Ministerio Público va a imputar a estos ciudadanos por los delitos de peculado o doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación. Creo que estos casos revelan que cada día hay menos intocables, como se llamaba, porque aquí mucha gente decía, no, PDVSA, PDVSA no le toca a nadie. Bueno, aquí se están haciendo acciones, no solamente eso, Pedro, sino apenas le monta los ganchos a un tipo de estos, el tipo grita, que llamen a la embajada de Estados Unidos, porque él es ciudadano norteamericano, siendo directivo de la empresa de la filial venezolana CIC, el tipo, entre sus marramucias, bueno, me dieron que para cubrirse las espaldas, en complicidad, con esas grandes empresas estadounidenses, bueno, él asumió la nacionalidad norteamericana, entonces ahora sí, él es norteamericano, no, porque usted se queda bien preso en ese país haciendo justicia, porque no puede ser, Pedro. O sea, no solamente en los intereses de la nación, siguieron un préstamo y en garantías estaban regalando la empresa venezolana CIC, con la filial de PDVSA. Nada más, nada más. No solamente regalando, sino que, por ejemplo, por ese préstamo o por ese tipo de acciones, los tipos recibían el 5%. El 5% de 4.000. El 5% de 2.000, de 3.000 millones de dólares, bueno, échale un camión, saca cuenta, si el 10% de 2.000 son 200 millones, échale. Ah, 100 millones de dólares, los tipos se quedaban guardados, y aparte de eso tenían la nacionalidad estadounidense, y tenían las santas bolas los Estados Unidos de decir, no, no te vayas a meter con este pana que es ciudadano estadounidense. No, señor, el venezolanito nacido de aquí, de hecho, el que dijo eso, nació en Falcón, en el estado Falcón, uno de los que meten presa de la filial de CIC. Ah, de la filial, no, pero el que dijo que no se metieran con ellos fue el encargado de negocio de Estados Unidos acá. Pero bueno, son cosas que pasan. Tenemos el otro video, señor. Choro defendiendo a Choro. Señor director, Choro defendiendo a Choro. Corrupto defendiéndose y arguyendo que tiene nacionalidad estadounidense. Estuvieran en China, estuvieran fusilados, muchachos, para que sepan. Vamos al video y ya regresamos. 22 de noviembre. Ustedes querían saber qué estaba pasando acá en el mercado Huaycaipuro. Nada más y nada menos que el día de ayer, el gobierno nacional inspeccionó este mercado y de 24 locales quedaron sancionados 20 y dos detenidos. ¿Saben por qué? Porque quedaron al descubierto. Vean esto. Ya tienes que mandar a quitar la partura. ¿Dónde llegó esa línea? ¿El precio, hermano? ¿El precio marcado de esto? ¿El precio marcado de esto, no? No, el 2600. ¿El arroz? El arroz. Eso no está a hablar por la partura. ¿Cuánto por abrir? Algunos de los que están en la actividad sonados. ¿Y de todos los que no van a dar, todos los que no van a dar, unos presumes que no comen los más, le vamos a provocar la ventura. Demasiado, demasiado elevados los precios, demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos están comiendo unos a otros. Sábado y domingo sacan la carne que tienen escondida. Yo aquí en este mercado no compro. Yo voy para Katia porque aquí es el doble de lo que es en Katia. Me pego mi maratón para Katia. Hasta veje toda la vida. Yo tengo 30 años de vivir en la zona y yo no te compro aquí en el mercado. Generalmente nosotros que vivimos por aquí no compramos. ¿Por qué? Precios son elevados. Una harina pan la venden en 40 mil euros. ¿Y la administración de este mercado qué hace? Nada. Aquí nadie, o sea, a nosotros no tenemos defensa en ninguna parte. Yo vivo cerca y bien hecho que le haya caído porque me parece horrible que yo no he podido comprar aquí absolutamente nada. Y eso que yo vivo como a tres cuadras de aquí, no he podido comprar nada. Esto es un local que ayer cuando vinimos no abrió. Entonces, hoy vinimos. Está en inventario, dice él. La suerte de ella no va a vender ahorita. ¿Cómo va? Al presa, al guarda. Pero si no hay ni idea, ¿qué es eso? Tenemos factura de todo eso. ¿Eso es verdad? Pero tenemos que ver más la pinta. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Cuándo? 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 La promotación de inventario. En el curso del mercado. ¿Dónde pasamos de pasar? Sí, estoy aquí. ¿Para resuelve esto ya? ¿Ya? Si te fij brauchen punto. ¿Entonces? ¿Por qué tienes que venderse ya? Claro. ¿Como dinero? ¿Pero ya? ¿Ya? ¿Desplante? ¿Entonces? O sea, ni que se hagas preguntar el público, ni la acocesionada, pero ¿no? Vamos a dar unos, para que yo haga inventario unos cuarenta minutos. Estaba cerrado, no había un papel ahí, no estaban vendiendo nada. Estaban vendiendo nada, ya que lo tenían acaparado. Para mí sí, porque de repente salió este poco. Me parece excelente que se tomen medidas ya drásticas. Y el sábado cuando yo estaba comprando, que estaba aquí la supervisión, quitaron todos los puntos y no podíamos comprar sin puntos. Era una, o sea, el gobierno hace medidas efectivas y entonces ellos inventan una trácala para no atenderlo. El mercado tiene que saber, él es, si el señor, por ejemplo, tiene, supuestamente tiene dones, ahí está punto de mercancía, ahí no tengo puntos. Pero si estamos en mano de gris, eso genera aprehensión. Él tiene que estar pendiente de eso y buscar la solución, de que hace tiempo que sea la solución, para dar efectivo, no se puede bajar un punto. Señora, buenos días, ¿a qué precio va a comprar el pollo el día de hoy? A 24.500, mi amor. En días anteriores, ¿a qué precio lo vendían acá estos especuladores? Ay no, lo vendían muy caro, demasiado. Si hablamos de la carne. Ah no, esto se disparó horrible, hasta la escondieron. Estamos en el marco del plan integral de fiscalización que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro en aproximadamente 11.800 establecimientos. Esto forma parte de la verificación que empezamos a hacer el día de hoy, de los primeros precios que fueron, que se oficializó el acuerdo de precios a partir del día de ayer para algunos rubros. Estamos verificando que se estén cumpliendo con los precios. Estamos verificando también el funcionamiento de los medios de pago. Estamos hablando del uso del efectivo, de los puntos de venta. Hay un maltrato general a la población y nosotros, el gobierno, no nos podemos hacer la vista gorda por relación al ataque terrorista que está sufriendo la población venezolana. Al clamor por la manipulación artificial de los precios de referencia a partir del dólar de guerra, del dólar criminal. La población tiene que saber que eso son prácticas penadas por la ley. Y nosotros estamos en la calle, continuaremos en la calle para combatir toda esta dinámica de agresión a la que está sometida la población venezolana. Van a, este, ellos a verse obligados a bajar los precios y a regular. Tienen que haberlo porque todos los que, ellos están haciendo la guerra porque ellos dicen, lo que queremos es que caiga el gobierno. Él llega y le muestra su lista de precios. Yo le pido la lista de precios y él me dice, está en 72. Yo le digo, dame tantos kilos, equivale a tantas caras. Entonces, él llega, eso fue el día 15. Él llegó, recibieron mercancía. Cuando yo llego, veo que la factura me sale a 72. No obstante, el producto marcado sale 50.900 más el índice. Mira, vamos a revisar esto. ¿Esto es la, supuestamente, la dirección de él? Sí. La gente le va a llamar la atención por eso, pero... No, 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 no se lo digo a nadie. ¿No? 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 Mira, aquí está el precio del producto marcado. Ya, ahora yo estoy... Pues yo te entendí. ¿Cómo me entendí? O sea, no estoy... Ella le da una lista de precios y ella lo compró 72. El producto marcado, porque ayer me llamaron el precio, por eso le apliquimos entre todos mis mensajes. Sale 59.000 sin el IVA. Al IVA le suman 7.080. Un total a pagar al público, 66. Cuando me llega la mercancía a mí, supuestamente en este precio, me la marcan... Me la facturé 72. No es posible porque ayer me llamaron la crisis. Todas sus cargas están listas. Tengo los mensajes, las notas de bode de la semana pasada, donde le dije que ella era retirar su mercancía y él me respondió que si se llevaba mi mercancía no me despachaba más. Esta es una altura que él no ha venido. Ayer pasó. Bueno, el que me vende es el vendedor, pero la empresa le hizo saber a su vendedor que si yo regresaba... Y está ubicado en el petal, ahí en la avenida de Luz. Esta es la de las directores de la empresa. Para que el pueblo vea la verdad. Un nivel de locura, llamaría yo, ¿no? De locura y de ambición desatada. Un nivel de esquizofrenia con los precios, como que el mundo se les va a acabar. Entonces, de hecho, hoy me pasó algo en lo personal, ¿no? Una compañera que, bueno, que parte su trabajo, me está haciendo un favor, que un favor no, está haciendo un trabajo. Y me dice, bueno, te mantengo el precio hasta las 12 del mediodía. Y yo, ¿cómo que hasta las...? Bueno, porque después de las 12 puede cambiar. Depende de cuánto esté el dólar. Me lo digo en mi cara. Y yo le dije, mira, ya va, que tus precios son por hora. Bueno, si aumenta yo aumento. Y le dije, mira, disculpa, pero es que yo vivo en Venezuela, yo no cobro en dólares. Aquí la moneda oficial no es el dólar. Y estoy negada a hacerle juego a una página criminal que ponen unos precios criminales. Lamentablemente, bueno, no se pudo hacer lo que se tenía que hacer. Pero un coco, Pedro. Un coco, un coco, que no es importado. Cuesta entre 20 mil a 30 mil boleras. Un coco. Un coco, hermano. Se volvieron locos. Porque ellos dicen que, bueno, vamos a hacer los reales como le da la gana, porque aquí no hace nada. Bueno, mire lo que está pasando ya. También el tema es que las personas cuando te están tratando de justificar de que, por ejemplo, el pescado se consigue acá, ellos te dicen después, ah, pero cuando yo voy al mundo exterior, todo está en un precio exorbitante. Una locura. O sea, porque eso es todo como una especie de espiral o un efecto dominó, que es lo que están tratando de hacer ellos, que no es más que la dolarización de la economía por vías de facto. Nos están cobrando la factura de las dos derrotas electorales de la derecha. Pero, pero están dolarizando la economía y por eso están tratando de lograr. Pero, por ejemplo, yo en estos días vi una cadena de los muchachos del tijerazo. Porque, por ejemplo, en el caso del tijerazo, ellos aumentan toda la semana las telas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes saben cuánto recibieron esos muchachos del tijerazo ahorita? 170 mil bolívares. Mira. Entonces, ellos cobran a precio de dólar, pero los salarios no lo pagan a precio de dólar. No. Entonces, claro, tienes mano de obra barata, pero tienes una maximización de la ganancia permanente y fluctuante, porque entonces te vales de un marco supuestamente referencial, de un página, de un marcador, de un marcador de precios como lo es Dollar Today. Pero al momento de tú ganar y después pagarle a tus trabajadores, pagas al precio del bolívar. Entonces, ahí sí que bonito es el bolívar. Qué bonita que es la vida, como dice el vallenato. No solamente el tema de los precios, sino la manera... Hay una ley, porque hay una ley venezolana, donde, bueno, todos los artículos deben de tener el precio en lugar visible. Hay una cadena específicamente de Traki, de hace dos meses, le quitó las etiquetas de precio a todos. Entonces, para tú saber el precio, tienes que agarrar el producto y llevarlo a la caja y que ellos te digan en cuánto está el precio actual, porque le viven subiendo el precio electrónicamente. Entonces, concha le vale, ya está bueno la vuelta. Menos mal que se están activando los carros de Drácula. Ahí vimos al compañero Fabio Zabarza, un abrazo al compañero. No, el carro de Drácula, pero por ejemplo, en el caso del carro de Drácula... Por ahí salió el silbón, ¿o este? Tiene el silbón allá en Portuguesa. Entonces, ya la gente está asumiendo cada una de las acciones contundentes, fundamentalmente. Y no es para... porque ustedes se dan cuenta aquí que hasta los mismos comerciantes están siendo afectados. Miren, Dollar Today se creó, es como una especie de máquina de reproducción, una máquina que, bueno, que engulle cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo de producción nacional, cualquier tipo de deseo de trabajo, cualquier tipo de voluntad necesaria para que cualquier país salga adelante. Ese marco de referencia, ese marcador de precios que se creó, fundamentalmente está acabando, bueno, con la dignidad, está acabando con las esperanzas de un pueblo. Y además está orquestado por esos sectores políticos que el otro año, que no quieren ir para gobernaciones, que no quieren ir a alcaldías, pero que quieren ir a las presidenciales. Lo estamos esperando el otro año así, tranquilito, relajado, pero con, bueno, con ese deseo de vendetta, de vendetta política, no de vendetta como la que se conoce a lo italiano. Vamos a pasar este video a propósito de la guerra económica, una animación y ya regresamos. Llegar de la ciudad de México a Bogotá o a Caracas supone prácticamente lo mismo. En el primer caso la distancia es de 3.175 kilómetros y en el segundo de 3.596 kilómetros. El tiempo de vuelo es prácticamente lo mismo. No obstante, el precio de los boletos de avión a una ciudad como a la otra son muy distintos. A Bogotá, desde México, el precio de un boleto a lo sumo supera los 600 dólares. Hay 7 vuelos directos al día y al menos 5 aerolíneas ofrecen el servicio. Volar a Caracas, por el contrario, cuesta no menos de 1.000 dólares. No hay vuelos directos y si acaso 2 aerolíneas ofrecen el servicio. ¿Cuál es la razón de esto? Durante los últimos años, poderes económicos y políticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, han ejecutado una estrategia de asfixia económica contra el país. La estrategia tiene como finalidad destruir el aparato productivo del país y promover el asfixio y la zozobra de las personas. El centro de dicha estrategia consiste en debilitar las capacidades de Venezuela para adquirir divisas monetarias, con la finalidad de debilitar la moneda local, el bolívar. El objetivo, debilitar el poder adquisitivo de las familias venezolanas. Así, retomando el ejemplo del principio, encarecer los boletos de avión a Venezuela tiene como objetivo afectar a uno de los sectores económicos con mayor potencial para la generación de divisas en el país, como lo es el turismo. Como bien sabemos, Venezuela tiene un enorme potencial turístico. El ataque contra la moneda venezolana inició en el 2012, momento en que comenzó a experimentarse una drástica reducción en los precios del petróleo. A nivel internacional, Venezuela, como se sabe, es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. A partir de entonces, se ha intensificado una campaña muy agresiva dirigida a estimular la inflación a través de la especulación del tipo de cambio, mediante mercados paralelos e ilegales de divisas. El dólar today. El dólar today es una página de internet operada desde los Estados Unidos que sirve como parámetro de referencia del tipo de cambio paralelo. Dicho indicador se ha incrementado durante los últimos años de una forma desmedida, así como arbitraria. No se fija bajo criterios técnicos. Así, mientras en el 2012 la relación entre el dólar paralelo y el dólar oficial fue de casi 3 a 1, en el 2016 fue de 44 a 1. A diferencia de la mayoría de los países, en Venezuela es posible conseguir las divisas prácticamente solo a través del Estado, producto del peso de las exportaciones petroleras en la atracción de divisas para el país. El peso de las importaciones en Venezuela es muy grande, 35% del Producto Interno Bruto. Del total de divisas que ingresaron al país durante los últimos 15 años, aproximadamente el 65% se destinó a los importadores, y de esos 65, el 94% se dirigió al sector privado. De las más de 300.000 empresas que hay en Venezuela, apenas el 3% de ellas se han visto beneficiadas con divisas para importar. En su mayoría se tratan de empresas grandes y de larga data, así como filiales de empresas transnacionales. Ese tramado oligopólico de empresas que adquiere divisas a bajo costo al tipo de cambio oficial, fija, no obstante, los precios de los productos como si los hubiese obtenido al tipo de cambio paralelo. Todo esto explica por qué, si en enero de este año el precio de un caucho para automóviles oscilaba entre los 13.000 y los 23.000 bolívares, para septiembre oscilaba entre los 350 y 650.000 bolívares. O por qué, si en febrero de este año un paquete de cuatro rollos de papel higiénico costaba 4.400 bolívares, para septiembre se incrementó a 6.500, y actualmente dicho paquete supera los 40.000 bolívares. Frente a la estrategia internacional de asfixia económica, el presidente Nicolás Maduro ha decretado medidas tendientes a proteger el bolsillo de las familias venezolanas. Esas combinan medidas coyunturales, tales como incrementos periódicos salariales, con otras más estructurales, pensadas con el objetivo de superar el rentismo petrolero, y emancipar a Venezuela del yugo del dólar. Frente a la agresión, Venezuela resiste con dignidad. Bueno, ahí estaba una explicación de ese cerco financiero, por eso el presidente Nicolás Maduro siempre habla de que nosotros no podemos hablar de una sola dimensión del ataque económico, sino de una multidimensionalidad. De una búsqueda incesante por parte de diversos sectores políticos, en donde concluye un sector ligado al narcotráfico, que es el caso de Colombia, un sector ligado a los mercenarios de la guerra, que también proviene de Colombia, pero proviene de los Estados Unidos, pero también con unos sicarios económicos que están tratando de buscar, cercar a Venezuela a través de mecanismos o a través de infiltraciones de funcionarios públicos, como el caso de Zico, para prácticamente acabar con una empresa que le da divisa al gobierno venezolano, que es el caso de Zico, que son las refinerías que se encuentran en los Estados Unidos. Es para que nos demos cuenta un poco de cómo, como diría y como estaba diciendo la negra al principio, de cómo le están cobrando, es que no nos están cobrando el ganar o no unas elecciones, porque ya son un hecho consuetudinario. De 23 elecciones o de 22 elecciones, creo que 23 es la que viene ahorita, de 22 elecciones hemos ganado 20, para que ustedes se den cuenta. Pero existe el mismo capricho, existe la misma insistencia de tratar de triturar nuestras esperanzas a través de lo económico. Y por eso en un momento determinado era, no, pero es que si el presidente Nicolás Maduro sigue repartiendo la caja CLAC, que es la presencia inmediata del Estado, que es un sistema de distribución alternativo, que creó el presidente Nicolás Maduro alternativo al de la burguesía, porque todos ellos tenían camiones, tenían sus silos, tenían toda la infraestructura, pero igual cuando les tocaba esconder los alimentos, los escondían. ¿A qué pasó aquí? A que falta más producción. A que el compañero ministro de Agricultura estaba por allá en Rusia, tratando de buscar los mecanismos idóneos para avanzar en términos de producción nacional. A que el presidente dice y lanza para los chamos la vuelta al campo. A que entonces, muchas de las cosas que creíamos que no servían para nada, por ejemplo el coque, las esmeraldas que no estaban certificadas, los diamantes que no estaban certificados, para poder venderlos a precios internacionales, porque si no te hiciste esa certificación, te tocaba vender el diamante más barato. Y por eso estaban, bueno, unas mafias llevándose lo que denominan los diamantes de sangre. Que por cualquier tipo de acción, si tú asesinas para tener el diamante, si tú te lo llevas por contrabando, entonces ya se reduce el precio para la exportación. Entonces para que nos demos cuenta de cómo se ha venido haciendo un esfuerzo, pero ahí está el ataque. Es verdad. Tú para viajar, para Colombia, tú tienes que hacer escala en Panamá. Un pasaje que te cuesta 500 dólares, aquí te cuesta 1000 dólares. Te cuesta mucho más. Y eso nos afecta directamente la entrada de divisa por medio del turismo. E inclusive cuando tú te compras un celular, el celular cuesta 700 dólares, y aquí te lo venden en 1200, en 1000 dólares. Es para que tú te des cuenta. O sea, es que hasta inclusive, en un momento determinado, hasta llevarlo al paralelo, uno decía, pero es que las cosas tienen que estar más baratas. Es que no da, no da, porque un kilo de carne cuesta a nivel internacional 2 dólares. Y si tú la llevas, 2 dólares, 3 dólares, no sé, que alguien me corría, creo que son 2 dólares. Oye, un pana que ahora vende pastelito me estaba explicando más o menos algo parecido. Ay, yo sé quién es. Él me dice que en Puerto Rico un agua cuesta 2 dólares, o un dólar con 50, 2 dólares. Porque dice, bueno, si nos vamos al tema de que aquí todo está dolarizado al precio para lo bueno, ¿por qué Mendoza no vende su agua a Minalba a 2 dólares? Al precio del paralelo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto está el paralelo? No sé en cuánto lo tiene. No, está muy caro. Bueno, entonces, Mene, ¿sería qué? ¿80 mil bolívares? Un perolito de agua. ¿Y por qué eso no lo vende a ese precio? No, si lo vendiera paralelo ahorita, con ese aumento. Porque son ciertos y determinados productos los que tipo están atacando entonces. Claro. Bueno, la mortadela aumentó un montón. Ah, la tapara. Uno antes, bueno, se alimentó. La mortal komba. La mortal komba, la sardina, todo. Y ayer se encontraron 6 millones de latas de sardinas por allá en Sucre. En Caletada. En Sucre, para que usted se den cuenta, creo que fue el compañero Remigio Ceballos. Pero yo quiero mandarle también un saludo del despliegue que se viene haciendo, se viene estructurando. Y que, bueno, que tiene que ser una acción contundente no solamente para finalizar el año, sino para el comienzo del otro. En donde yo sí lo he denominado el otro año que viene es el año de la batalla definitiva, decisoria. Veremos las caretas, veremos cómo van a ellos a atacar y cómo el pueblo va a responder, que va a responder con hidalguía necesariamente. Pero tenemos, eso sí, que ponernos aquí todos que tenemos que resolver el tema económico fundamental. El tema de los alimentos. De nada vale tener 100 millones, 100 trillones de barriles de petróleo si nosotros no producimos nuestros propios alimentos. Ya nos dimos cuenta de eso todos estos años desde 2015 en adelante. Vamos pues con este video a propósito del chantaje de la política. La señora Lilian Tintori pidiendo medicina desde Colombia. Veamos el video. Pero vea qué tipo de medicina. Unas medicinas que traíamos de Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela. Bueno, está bien, no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas. Las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Algo que Colombia ha desmentido. En la práctica, asegura Tintori, es el Ejecutivo el que ha puesto las trabas. En Colombia hay una ley que tiene el gobierno que dice que todos los medicamentos, todas las medicinas que se venzan en un año deben ser entregadas. Imagínense si todas esas medicinas desde Colombia pasan por nuestra frontera y llegan a Venezuela. Yo creo que mejor es que todo lo que se han llevado para allá de la frontera de Venezuela a Colombia lo regrese, Lilia. Porque de ahí hasta, yo sé que hay que picarle la torta a los, a Santos, pero pedirle las medicinas vencidas, aparte. O sea, yo nunca entendí ni entiendo esta mujer. Bueno, espero que, no creo que tú te tomes multivitamínicos con tu embarazo que estén vencidos. Yo dudo mucho eso. O el hierro, vencido. No, yo no creo eso. Porque no le pides mejor a Santos que ponga orden en su frontera, que ponga orden con su bendita ley 8, que es una de las que ha contribuido al de sangre de la moneda venezolana, o que no permita a los tarantines con el papel moneda venezolano. Eso es lo que tú deberías de pedir, chica, del descaro. Anda, cuídate la barriga y quédate tranquila, vale, pare tranquila, pare en paz. Cosas están pasando. A propósito de cosas horribles, el día de ayer habíamos pasado un reportaje, pero queremos repetirlo, para que nos demos cuenta de los desastres municipales que se vienen haciendo con las alcaldías de Primero Justicia, y cómo quieren, bueno, cuando Ocarís decía, voy a llevar lo que mismo que dicen petales, lo voy a llevar para Miranda completo, uno decía, Dios mío, no vayas a traerte una especie de basurero a cielo abierto para acá, para Aguatire. ¿Qué le dio Ocarís? Ocarís, jefe de campaña de Enrique Mendoza, supuestamente, y se va a lanzar a candidato... Enrique Mendoza, ¿es candidato de qué? En Sucre. Y, bueno, imagínense, nadie lo sabía, lo sabía, lo sabía, es el candidato caleta, para que no le indiguen que, bueno, que Ocarís duró ocho años ahí, lo que generó fue basura, hueco, lixibido, etcétera, 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 pero lo cierto del caso es que esto es una demostración de para qué nosotros necesitamos la alcaldía. La alcaldía son los conserjes de la ciudad, están pendientes del agua, de recoger la basura, de los huecos de las calles. No me metes en cosas que no deben, sino pendientes, la primera mano, la primera cara del Estado y de la comunidad es el alcaldía. Así mismo, y el señor Carlos Ocarís lo que fue fue un cara de tabla, un cara de tabla que hacía... Bueno, pero ya va, Pedro, hay que reconocerle algo. Inauguró casi 190 escalones. Es muy arrecho, muy arrecho, en ocho años. 190 escalones. En ocho años, y yo estoy esperando la escalera eléctrica para poder subir para todo. Yo iba a poner una mezuca, una escalera eléctrica. Una escalera eléctrica. Y se acuerdan cuando hizo lo de la pista de hielo allá arriba en Petal. Y al lado del basurero, ¿te acuerdas? Al lado del basurero. No, 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 fueron ideas muy grandiosas. No estamos tomando gallos. Ideas muy grandiosas. Aproveamos este video y ya venimos con más de Zurda Conducta. Como un triunfo completo, catalogó Carlos Ocarís su reelección a la alcaldía del municipio de Zucar, que se comprometió a resolver el problema de la recolección de basura en ocho meses. Yo soy una de las habitantes del barrio La Cruz Macapetare. Aquí nosotros no tenemos seguridad, no tenemos beneficios algunos. El único beneficio que hemos recibido ha sido solamente la caja del CLAS, más nada. Porque aquí los gusanos cruzan para el otro lado de la calle cuando uno pasa. No puede caminar por aquí. Los botes de aguas negras no llegan a las aguas limpias, a las casas. Y pare de contar. El señor alcalde que tenemos aquí, que es una persona invisible verdaderamente, ha venido únicamente cuando hay elecciones o cuando medio se presenta algo que la misma gente lo corre. Porque aquí no lo queremos. Bueno, como ustedes verán, estamos con muchas problemáticas. La problemática de la basura, que el alcalde aquí no sirve. Constantemente la basura crece y crece. Los huecos en las calles, las aguas blancas no están en buen estado. Los familiares que viven aquí en alto riesgo no se les ha dado respuesta. Mira la desilla que tenemos el día a día aquí en Petare. Todo lo que transita en estas vías. Mira, a ver. Agua. La basura del alumbrado, la basura. ¿Cómo puede ser posible? Es un alcalde incapaz que duró nueve años en la alcaldía y nunca solucionó nada. Tenemos problemas con el alumbrado público. Tenemos problemas con las camionetas Campimac, que verdaderamente son inservibles. Nos cobran un pasaje muy alto. Maltratan a los adultos mayores. La basura es un regalo que nos tiene el alcalde. Siempre, durante su mandato. Eso no es aquí, eso es allá arriba, es donde quiera. Ahorita también tenemos el problema del gas, que tampoco viene. El problema de aquí, de este caminito, y la inseguridad, que uno no puede salir. Bueno, mi compadre, este desastre, como pueden ver, es la obra cada ocho horas que inauguraba el alcalde. Esa es una de sus obras, junto con ellos, bueno, tenemos la inseguridad, la falta de alumbrado. Mira, mira, la malaria que hay, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Infinidades, infinidades de cosas que no, que este señor nos dejó aquí como herencia. Oye, ¿qué le pido yo al nuevo alcalde de Jesús? Que le ponga amor y cariño a las comunidades, aquí al centro, lo que es el Cristo, el alumbrado, la basura, los tubos rotos. No llegan agua a las comunidades, porque mira, toda la agua se pierde aquí, aquí abajo. Entonces, cuando vaya, la presión de agua no llega a la comunidad, no llega a José Feli, no llegan todas las comunidades altas. Y ya está bueno. Yo soy Chirino, dice alcalde, soy Mirandina, el municipio de Sucre no es el mejor ejemplo de gestión, por favor, mejoren los argumentos. Bueno, nosotros, su opinión la respeto, sin embargo, ahí en Sucre tenemos una gestión que mostrar. Le hago también un llamado cariño, que recuerde que la policía de Sucre chocó mi camioneta. Y él quedó en ayudarme a la reparación, pero ninguno de ellos hasta el momento ha canalizado mi choque. Más basura, más desastre, más moscas, porque allá las moscas son como termonucleares. Las moscas tienen partida de nacimiento. Las moscas tienen partida de nacimiento. Ya son reconocidas por el Consejo Comunal. Es para que ustedes se den cuenta de cómo uno tiene que estar muy pendiente de los falsos profetas. Mira. De aquellas personas que dicen, cambio, cambio, cambio. Y no olvidarse. Cambio es esto, oye. No olvidarse lo que hicieron. No olvidarse lo que hicieron. Eso es una cosa que hay que recordar. Por ejemplo, a Capriles, ahí tenemos al compañero Héctor echándole un camión, resolviendo, atendiendo. Pero hay que recordarle a la gente que esto se coro. Esto estuvo en manos de esos tipos ocho años, hermano. Y que Oscarí tiene que ser eso, una mancha, ¿no? Y que sea un recuerdo. Pero hay que tomarle bastantes fotos en la Galería de la Desidia. Y recordarle todos los días a toda la gente del municipio de Suscríbete, ¿quién es Carlos Oscar y qué hizo por ese municipio? ¿Y qué es lo que pretende hacer a través de Enrique Mendoza? Porque él es el que está detrás de Enrique Mendoza, para que supuestamente en Primero Justicia siga perviviendo y superviviendo ahí en Petare. Pero la historia nos dará la razón. Vamos a ir a un corte. Ya regresamos con más de Surda Conducto. ¡Súbele, súbele! ¡Ajá! Esto está de moda, ¿viste? Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. ¡Súbele, súbele, súbele! Eso no es trato. Es como Brasil y Jalos. ¡Agárrate! Seguimos nosotros acá en Surda Conducto, en la Surda de Chávez, cuando son las 11 y 19 de la noche. En una noche tan linda como esta, señores. Se prendió esa. Se prendió esa, señores, y esto se va a descontrolar. Allá no va a prender, Pedro, tengo que estar mandando un saludo primero y otro después. En suelo a todos los compañeros del Festival Otro Beta Es Posible allá en Maracay. Está es sorprendidísimo allá también. Ya llevan varios días echándole un camión. El Festival Otro Beta Fénix renaciendo en la ceniza. Miren, vamos con el video número 7 a propósito del señor Vampiro. Vamos y regresamos. ¡Rápido, un riff y rap! Lo único bueno que ha tenido Maduro en estos últimos meses ha sido la oposición. Y eso a mí me duele decirlo. Me duele decirlo porque hay que ver lo que significó la victoria del 2015. Me parece una poca cosa que la unidad haya logrado sacar las dos terceras partes de los diputados. Y mire, Fernando, hay gente que llegó a creerse que es que la gente había votado por el diputado tal. No, la gente a veces no sabía ni siquiera por quién votó en su estado como diputado. ¿Sabes por qué votó la gente? Porque le prometimos que íbamos a producir un cambio de gobierno. Y no lo hicimos. Ah, es rapido, es rapido. ¿Por qué la gente no sabía ni por quién Carrizo votó cuando votaron por los diputados? Porque lo que ellos prometieron, nunca lo supieron. Y en verdad, ¿estás descubriendo el agua tibia de Desma? ¿En verdad tú crees eso? ¿En verdad tú crees que vas a ser el presidente del estado paralelo? Mientras hay unos supuestos tipos que se hacen llamar magistrados en Miami, en Washington, y tú estás en España. ¿En verdad tú te crees que ese cuento? Pues crees que eres el presidente interino de Venezuela, desde España. Interino, interino desde afuera. Presidente interino desde afuera. Una cosa horrible, señor Ledesma. Y además que ya le soplaron el bistec. Usted se fue y entonces con el ajo que te lanzaban en la casa, lanzaron ese ajo con un pedazo de bistec grandísimo, llegó primero Justicia con una curdita, pam, 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 hicieron un asadito, un bistec encebollado, pam, 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 con un poquito de ajo, que tú no podías oler porque te morías, porque eres un vampiro, etcétera, etcétera. Y bueno, se hicieron el bistec y se quitaron la alcaldía mayor, primero Justicia. Para que te des cuenta de cómo te querían. ¡Tú pere! ¿Cómo te querían? Te querían tanto que te quitaron la alcaldía mayor y sopac. Pero es que no te... El tipo no había terminado de pasar las maletas por la banda, no las había recogido cuando ya le estaban tomando el coroto aquí en Caracas. Tenemos el otro video, ¿no? A propósito de la Navidad, llegó la Navidad, San Nicolás llega siempre en Navidad. Miren que el problema de San Nicolás ha generado tanto... O sea, ha generado tanta conmoción que el pueblito en donde se iban a presentar los guaraguas en Honduras se llamaba San Nicolás. Imagínate. Y entonces que, claro, que ellos decían que eso era como una especie de mensaje subliminal para tratar de intervenir en las elecciones. Para que ustedes se den cuenta, ahorita todo es culpa. Si sale una mujer preñada de España, es culpa de Nicolás Maduro. Y si sale una mujer preñada en Cataluña, es culpa de Vladimir Putin. Para que ustedes se den cuenta, es como cuando pasaba aquí en Venezuela cualquier cosa y le echaban la culpa a Chávez. Culpe Chávez. Culpe Chávez. Si su hija sufre y llora, es por un chavista, señora. Vamos al video y ya regresamos. Un chavista, señor presidente. Una ruta para realizar lo más pronto posible una elección primaria que permita que tengamos un solo candidato a la presidencia de la República de Venezuela y que a través de ese candidato y con el esfuerzo de todos luchemos para contar con las condiciones necesarias para participar en ese proceso electoral. Nuestra ruta es definir una fecha lo más pronto posible para que en primarias elijamos un candidato presidencial. lo que estamos proponiendo es dar nosotros un paso adelante al regalo. Tomar un paso adelante. Y eso lo podemos hacer si elegimos ahora en el mes de diciembre o lo antes posible, lo antes posible. Si logramos, queridos amigos, en este sentido, elegir mediante unas elecciones primarias a nuestro candidato presidencial. Tenerlo listo. El pueblo está demandando de nosotros los actores de la política seriedad, responsabilidad y la verdad. Y cuando tú me planteas el caso de la causa R también es una incoherencia porque tú me dices a mí bueno, hay que convocar unas elecciones unas primarias para escoger el candidato presidencial entonces no quieres participar en las municipales. porque no participar en las municipales también compromete las presidenciales del año que viene porque bueno, va a ser el mismo Consejo Nacional Electoral no vamos a participar en las presidenciales. ¿No les parece a ustedes que es una cosa absurda? Si eso lo decide el partido y está en el sentimiento del pueblo venezolano puedes tener la seguridad que con toda entereza nosotros asimilados nos comprometemos. La verdad que estoy leyendo la noticia del submarino y la cosa que están diciendo los familiares en Argentina. No te dejan, ¿eh? No me dejan leer porque lo que está viendo esta pesta está cuegada porque la oposición el ejemplo echándole burundanga le dio burundanga y el otro le dio a Bernabé. O sea, eso ya en verdad ya a nivel, pues. O sea, eso se sabía que iba a pasar. Yo creo que con los medios de los días se va a hacer también enero, febrero, marzo. El próximo año va a ser peor. Bueno, me lo va a hacer. Van a comprar el cuchillo este que estaba promocionando temprano Álvaro Uribe. Ah, sí. Que es para cortar, picar, estajar y chustear. Así mismo. Gracias a Dios la Navidad nos ha dado bastantes candidatos presidenciales de la oposición que lo vamos a pulverizar el otro año. Vamos con el video número chúquiti. Ya regresamos con más. No le digo el nombre porque no sé si aparece con el verdadero nombre el video. Yo no he visto tanta solidaridad hacia Freddy Guevara. Es lo que te estoy diciendo. La gente más bien lo repudia. Me refiero a la clase política. Dos días han hablado de Freddy Guevara. Ya hoy nadie habla de Freddy Guevara. Por cierto, Freddy Guevara se irá, por supuesto, le consideran, yo supongo que le darán el asilo político, se irá. Entonces ya tienen un vicepresidente de la Asamblea Nacional en el exilio. Van a tenerlo. Una fiscal general de la República en el exilio y un tribunal supremo de justicia legítimo designado por la misma Asamblea Nacional en el exilio. Eso puede conformar un gobierno en el exilio. Bueno, hoy estaba el presidente de la CTB en el exilio con Almagro, para que sepas, Carlos Ortega, también hay un presidente de la CTB en el exilio. Pero están ignorándolos los dirigentes políticos, Julio Borges, El Florido, la gente, lo que queda de Samud, están absolutamente ignorando las acciones tan valiosas que puede tomar ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Es realmente doloroso. Además, ellos tienen que sentirse absolutamente traicionados, que después de que los embarcan, después de que les ofrecen todo lo que le ofrecen, se tienen que ir al exilio y no los apoyan. Incluso llegaron a sabotear la instalación en la OEA de ese Tribunal Supremo de Justicia. Hasta Colombia fueron a dar, a reunirse con algunos de sus magistrados para que no fueran a Washington a instalar ese Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, tú no me vas a decir que no es una clase colaboracionista esa gente, hay que desenmascararla. colaboracionistas, aislacionistas, jalabolas, supuestamente, del régimen, gobierneros, le dicen gobierneros, le dicen a Ramos Alú. Bueno, él siempre ha venido de la teta de cualquier tipo de gobierno. Es una persona con una flexibilidad que él tiene, es lo que le denomina uno, él tiene el sí automático. A todo le dice que sí. A todo le dice que sí. Es Ramos Alú. Herbazo de agua, pues no se le niega a nadie. Herbazo de agua, que no se le niega a nadie. Bueno, así es Ramos Alú. Tiene razón, señora Malula. Tiene razón todo lo que dice. Tiene razón de que nos hemos olvidado de Freddy Guevara, sí. El único que lo recuerda soy yo, porque he tratado de mandarle empanadas chilenas que las está haciendo Luis Uga y no las quiere recibir. Está en dieta. No quiere comer carbohidratos. Pero yo creo que a él le queda poco. A él le queda poco ahí porque al parecer le negaron la cosa ya. Chile no lo quiere recibir, se convertiría en un problema. Porque además Chile es astuta porque ella dice, ajá, si nosotros aceptamos asilado a Freddy Guevara. Imagínate, se van todos. No, no, no solo eso. Y como Freddy Guevara quemó autobuses, quemó cosas, entonces el movimiento estudiantil en Chile puede decir, si ustedes reciben a Freddy Guevara, nosotros podemos hacer lo mismo que hace Freddy Guevara. Y le dan pinga. Y allá sí reprimen, allá, bueno, reprimen a lo que le decía en el movimiento estudiantil los pingüinos, reprimen a todas aquellas personas que, bueno, tanto así que ha sido el nivel de represión que el señor Piñera, el señor Piñera, ¿qué se llama? El que le pega a la esposa. El señor Santiago Piñera, Sebastián Piñera, que le da piña a su esposa. Bueno, ese señor decía que ganaba en la primera vuelta y le ganó un movimiento como medio progre, medio socialdemócrata, no lo sé definir todavía. Pero unas personas con otro tipo de discursos, con otro tipo de nivel de elevada estatura política y el señor no ha ganado, el señor Sebastián. No, señor. Sebastián está asustado allá en Chile. Pero bueno, son cosas que pasan porque mientras allá en Chile está Sebastián Piñera tratando de agarrar el coroto en el Estado Unidos de Colombia se unen dos paramilitares, Andrés Pastrana y Uribe para hacerle la guerra a Venezuela. Ese es el único objetivo. Estos sueños reprimidos durante muchos años. Si con Santos, que supuestamente era un aliado o un amigo o un cercano o una persona que había dicho no nos vamos a dar coñazo, hermano, vamos a respetarnos, ya después irrespetó. Inclusive, nosotros perdimos una elección por el proceso de paz en Colombia. Se dice que la elección del 2007 el presidente Chávez, la reforma, se metió tanto en el tema de Colombia que no le puso el énfasis necesario porque estaba comprometido con la paz en Colombia. Eso es el 2007, la reforma. Hemos perdido elecciones en 2007 a 2015. casi parecido a los mismos niveles de mensajes o de metamensajes. Pero bueno, vamos a ver este otro video qué es lo que dice el niño rata, Kiko Bautista. que es la convicción de que el problema fundamental de la oposición es que la oposición miente, no dice la verdad, no explica, no se trata con respeto, habla de unidad, pero al final no cree en ella. tiene un problema de egos y de desigregación, cada cual anda pensando en lo suyo, fíjate, después del 2005 que todo el mundo pensó que el poder estaba al lado, bueno, los candidatos presidenciales, cada uno comenzó a empujar para su lado y la carreta, la carreta de la unidad tenía uno para acá, uno para allá, uno para allá, empezó a paralizarse porque en vez de consolidar la mayoría, en vez de consolidar la unidad, en vez de pensar en el todo, comenzaron cada uno a pensar en cómo quedó yo ahí. ¿Qué digo yo? Yo le he dicho a toda la gente con la que me he reunido, yo sí me voy a juramentar porque a mí me preocupan los trabajadores de Baruta, los 3, 4 mil que hay allí, me preocupa que el municipio lo agarre el gobierno y lo destruya y agarre nuestros estacionamientos, nuestras matas, que hay mucho verde en Baruta y metan ahí misión vivienda. por Dios, ¿cómo vas a agarrar un estacionamiento? Ah, para meter casa, para meter un vicio en vivienda, ah, ¿cómo le vas a apagar al municipio? Yo he visto a más de un sector y de verdad lo comprendo y es necesario, yo creo que tenemos que ampliar el espectro el otro año, pero yo he visto más de un sector de edificios de clase media pidiendo clases. ¿Qué? Pedro, son los primeros que se amotinan si no le llegue el clas. No, no, pero pidiendo, o sea, hay sectores en donde no llegan, de repente por los niveles de virulencia, pero la gente lo pide en la candelaria, cuando la época de la guarimba, tuvo que echarse para atrás los clas por los niveles de violencia, la gente se les arrechó a los guarimberos. Claro, y este tipo, este tipejo va a decir, no, que misión vivienda, que bolas, misión vivienda, pregúntale a José Manuel Olivares para ver si le va a echar para atrás una misión vivienda si su papá vivía en una misión vivienda en Vargas, hermano. Vamos a hablar, claro, muchos de esos urbanismos, esas urbanizaciones, ustedes le dicen urbanizaciones, que están en esa zona, Kiko, fueron hechas por algunas empresas que terminaron robando a los compradores. ¿Recuerdas el término estafas inmobiliarias? Bueno, terminó el gobierno revolucionario asumiendo muchas de esas construcciones, terminando las obras y entregándoselas a bajo costo a la gente, o sea, que son misión vivienda, igualitos, así que deja tu show que no hay tarima. Así mismo, señores, agarre, 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 y viene nuevamente, están muy, mira, están divididos, confundidos, peleados, apuñaleados por la espalda. Apuñaleados. Se están echando goticas de cianuro en los cafés, ta, 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 ta. Están con una rechera interna. Tres pastitos, se están echando todos. Y lo decía hoy Diosdado, decía en su tweet, decía, si no son gobierno y le quitan la alcaldía, le des, no, imagínense, estas personas conformando un gobierno de transición. Se matan ellos mismos. La transición sería una puñalada permanente y diaria. Es lo que hay que indicar de que estas personas no están capacitadas, capacitadas para asumir el Estado, para asumir el gobierno, para asumir la presidencia. Bueno, tanto es así que Carlos Ocarín mire lo que generó. Si nos vamos a lo administrativo y a la resolución inmediata de los problemas de la gente. Para que ustedes se den cuenta. Veamos qué es lo que le dice Caprila a los diputados y seguimos. Apartando esa posición que nosotros veamos aquí una dimes y diretes todos los días atacando fulano dice tal u otros que vienen con un discurso simplemente para destruir a la oposición porque forma parte de lo que el gobierno les dice que tienen que hacer otros de repente que quieren ser lo más radical lo más bueno lo más aquí usted sabe ¿no? O sea usted les pregunta ellos dicen ¿quién no quiere que se vaya maduro? Todos queremos que se vaya maduro. ahora no dicen no dicen cómo se va a ir ni plantean ninguna solución simplemente consignas gritos o sea al final mi querida señora señor le están le están a usted lo están subestimando a usted piensa piensa que la gente es tonta porque gente incluso no voy a entrar yo en el debate interno porque además la situación económica es tan grave que no vale la pena pero yo veo gente que dice y critica y critica y de repente tuvieron un cargo se lo quitaron y no supieron ni defenderlo teniéndolo no es que la ganaron y no la cobraron que son los que me atacan a mí tú no hiciste tal cosa no lo pudieron les arrebataron un curul y no pudieron bueno ni entraron más a la asamblea nacional entonces son los mismos que le dicen que atacan y todo dedican más tiempo a atacar a la unidad a lo interno a quienes queremos cambio en el país que hacerle oposición a este gobierno y denunciar las graves todo lo que ocurre aquí todos los días la situación tan difícil que le toca vivir a la mayoría del pueblo venezolano mira eso fue así agarraron a todos los tipos de la unidad los metieron en un cuarto pusieron un saco con un poco de cuchillo y ovilla apagaron la luz cerraron la puerta esto es el resumen de lo que está ocurriendo allí ahora Capriles diciéndole a los otros bueno yo al menos mandé a descargar la rechera ustedes que hicieron ustedes no hicieron nada eso fue lo que le dijo horrible horrible de verdad y no es que no los hayan dejado entrar más nunca a la asamblea Capriles que los tipos no fueron más la oposición la oposición está generando un espectáculo bastante dantesco bastante grotesco 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 yo de verdad yo creo que a ellos si va a haber una fecha que va a recordar siempre la oposición va a ser desde abril a agosto del 2017 ahí ellos expresaron todos sus demonios los sacaron a flote sacaron su instinto asesino sacaron su instinto autodestructivo acabaron con sus supuestos lugares de confort es decir sus urbanizaciones golpeaban a sus vecinos dañaban las arandelas las vallas destruían generaron conformaron crearon lo que ellos tanto habían demonizado Altamira se convirtió en un lugar muy feo olía feo olía basura era puerco habían chamos piedreros por ahí pidiendo entonces te tocaban con un palo de golf para pedirte plata y si no te partían el vidrio del carro en eso en lo que ellos en algún momento determinado quisieron mostrar o resemantizar en la película La Purga esa es una película conocida la gente la ha visto de hecho ellos en esa época colocaban numeral La Purga llegó la hora de La Purga La Purga no es más que la posibilidad en una película de ficción la posibilidad que tenían los habitantes en Estados Unidos en la película de asesinar negros o personas que ellos decidían en un día o sea ellos tenían derecho a asesinar en un día la derecha venezolana hizo La Purga en 120 días si veían a un negrito lo quemaban te tocaban la casa y te quemaban el lugar ¿verdad? te veían el carro y te lo destruían bueno, vean la película para que ustedes se den cuenta de lo que se denomina el fascismo orgánico que pulula en las mentes en el inconsciente de muchas personas y ahora todo eso que habían logrado cristalizar se les devolvió a ellos mismos y lo está engullendo poco a poco porque de aquí lo que va a quedar es una enemistad permanente que antes no se visibilizaba no se veía pero que existe esa enemistad ya está establecida Ledesma quería matar a Leopoldo López eso ya sabe ya eso es vos, Populo Enrique Capriles le dijo a Lilian Tintori dedícate a tus labores de casa ¿verdad? Ramos Aluc le dijo usted es un perdedor siempre ha sido un perdedor y es un eterno frustrado ¿verdad? el señor Henry Falcón le dijo ustedes conspiraron en contra mía para perder la gobernación el señor de Bolívar el enano el enano ¿qué pasó? ¿qué dijo? no la MUM me dejó solo ah bueno entonces ¿qué queda de ahí? se nació solo bueno llega entonces viene la sociedad copetuda y lanza yo soy verso es una cosa de la aristocracia blanca de gente que tuvo familia en los sectores militares la supremacía la supremacía blanca que a veces utiliza negritos pero nada más para la foto como Julio Coco para la foto o como Richard Blanco que de ser el heredero de Ledesma pasó a ser el recoge maletas como lo era Ledesma con Carlos Andrés Pérez el recoge maletas el cigüí de María Corina Machado que cosa tan dantesca y tan espeluznante veamos este video que es el video de la semana lo han lanzado en todos lados en el Mazo Dando ustedes saben que este programa es una extensión del Mazo Dando es decir es el eco distorsionado del lidón del Mazo Dando lo dijo Diosdado el día miércoles estuvimos ayer en el programa que en cualquier momento vamos a hacer miércoles jueves y viernes el Mazo Surdo para que ustedes se den cuenta vamos al video y ya regresamos usted si me está viendo porque usted quiere verme esto lo digo en función a qué que hay gente que uno lee de repente un comentario y parece o es para sabotear o es para fastidiar pero nadie le obliga a escuchar lo que uno tenga que decir eso es la ventaja de las redes sociales esto no es una cadena mi otra pregunta es tú como gobernador o ex gobernador de Miranda qué has hecho en todo este tiempo aparte de crear la discordia aquí en este país aparte de crear odio en este país señor Capriles por favor ya basta los venezolanos queremos va viva mi presidente Nicolás Maduro viva Chávez carajo yo no estoy ya en la gobernación yo cerré mi ciclo como gobernador por la puerta grande entré por la puerta grande salí porque cualquier persona con cierta racionalidad con cierta racionalidad que sea que aplauda yo lo puedo y tú puedes te felicito no sé si su destino será el y no no lo sé esa rechera 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 no lo sé no lo sé tú como gobernador o ex gobernador de Miranda qué has hecho en todo este tiempo enchufado descargue eso es algo entero descarguen allí ven ahí tú con la puerta grande en frente con la puerta grande salí no lo sé 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 ¡Súbele! 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 Eso sí. Nunca, nunca me van a ver a mí en este programa rascándome el fundillo. Nunca. Hay un dicho popular que dice, no le de uña. No lo puedo decir, soy una dama. No, tú sí lo puedes decir, no lo puedo decir, soy yo. No lo puede decir nadie, porque es bien grotesco. Cosas que pasan a veces y que se presentan en la vida política y en la fauna política opositora. Pero antes de culminar el programa, quiero desearle feliz navidad. Mentira, eso todavía... No, todavía falta. ¿Qué ya? ¿No de una vacación? Es el último programa del año. No, mentira. No, no, todavía falta. Dentro de poco tenemos el último programa del año. Creo que son tres, cuatro programas ya que nos quedan. Sí, ya. Para el último programa del año porque nos vamos de renovación. El otro año venimos con todo. No le podemos decir que viene, pero viene con todo. Con mucho, con todo, con mucho. Todo, con todo. Viene todo, con todo, para que sean serios y se organizen. No, quería pasarle una noticia ya como para más, un poco para que ilustremos sobre el tema de la libertad de expresión. Ustedes saben que ahorita cuando usted quiera meter una noticia de Rusia Today, Google ha creado y ha cambiado el algoritmo para que usted no pueda ni siquiera, cuando tú vas a buscar, vas al buscador para que no puedas acceder a ninguna noticia de Rusia Today. ¿Te la juraron? Se la juraron, porque ahorita la culpa es de los rusos y de los venezolanos. Qué bueno es que hayan resemantizado, que haya vuelto la Guerra Fría, porque de verdad yo sí, yo siempre veía películas de la Guerra Fría y yo decía... Bueno, pero ahora somos parte de ella. Yo quería estar ahí. No, ahorita somos parte de la Guerra Fría. Parte 2. Venezuela y Rusia. Imagínate. Unidas por el macartismo político de España, de Colombia, de Perú, de Honduras, de todos lados. Nosotros somos los culpables de todos, de todos sus fracasos y de todos sus éxitos. Cuando usted tiene un montón de problemas, usted eclipsa todo con Venezuela, porque nosotros no somos una dictadura, somos una dictadura blanda. Veamos esto, este video y ya regresamos ya con la parte final. Según ha publicado el medio Motherboard, Eric Schmidt, que es el presidente ejecutivo de esa multinacional estadounidense llamada Alphabet, que básicamente es la compañía que actúa como matriz de Google, pues bien, ha asegurado que Google News pondrá todos los medios para evitar que, en sus palabras, propaganda rusa entre en el feed de noticias de Google de una manera prioritaria. Schmidt aseguró que después, que cuando habla de propaganda, básicamente se refiere a los medios como esta casa, RT, y también a la agencia Sputnik. El ejecutivo aseguró que estos medios se están llevando a cabo desinformación o cosas peores. Eso dijo el ejecutivo, pero no habló más de cuáles serían los planes concretos con los que actuaría contra RT y Sputnik, más allá de lo que pretende que es diseñar algoritmos específicos para los medios de comunicación rusos RT y Sputnik, con el fin, según él, de que sus artículos ocupen un lugar menos relevante en sus servicios de búsqueda de noticias. Y estas son las palabras de Eric Schmidt. Lo escuchamos. Tenemos conocimiento de lo que está pasando. Estamos evaluando y trabajando para detectar este tipo de acciones y reducimos sus resultados de búsqueda. Estamos hablando básicamente de RT y Sputnik. Schmidt aseguró también que no van a quitar las noticias de los medios rusos, de su buscador, ya que dijo estar, y estas son sus palabras, totalmente en contra de la censura. Puede sorprender esa frase, pero eso es lo que dijo, eso sí, suprayó, que lo que van a hacer es alterar la jerarquía en la que aparecen las noticias para convertirlas así en menos relevantes. Además, el ejecutivo aseguró que la estrategia de Rusia en Internet, según él, es bastante clara, es amplificar mensajes y divulgarlos de manera repetitiva o falsa. Y dijo que esta estrategia es detectable y que a partir de ahí se puede rebajar la jerarquía de una noticia. Pero esto ya prácticamente nos sorprende, porque no es el primer paso contra medios rusos, ya que anteriormente otros gigantes informáticos como Twitter, Facebook o YouTube, pues también han tomado medidas contra esta casa y contra Sputnik. Últimamente, por ejemplo, lo hemos visto en YouTube y en Twitter, como mencionaba, pues por ejemplo, alterando la relación que puede tener esta casa con los anunciantes. Así pues, un nuevo ataque contra esta casa, contra RT y contra la agencia de noticias Sputnik. ¡Suscríbete al canal! Mañana y el domingo. Sábado y domingo. ¿Y mi entrada? No, creo que el domingo es que hay dos funciones. ¿El domingo qué? A las 11 y a las 4, en Queen Symphony. Y mañana creo que hay una pequeña ruta en el eje del buen vivir. Mañana hay fiesta. Mientras uno trabaja, la gente se va de fiesta. ¿Cómo es que se llama el bolche? Bonchevique. El bonchevique. A propósito de la revolución rusa. Sí, somos bots, somos trolls, somos unos prestidigitadores de la verdad revolucionaria para que la gente en España que está desinformada o la gente en Estados Unidos que está desinformada tenga un poco de claridad, de luz. Somos la luz, somos la esperanza de la humanidad. ¿Qué cosa, no? Ahora es culpa de Venezuela que en España no quieran ver todo el día noticias de Venezuela. Y es culpa de Venezuela que lo que habían señalado a los españoles de que esto era una dictadura, pues terminó convirtiéndose en una acción inoculada. No sé si a través de los bots o a través de los tweets que se mandan desde Venezuela para Cataluña. Pero ellos terminaron entonces convirtiéndose en dictadores. En cualquier momento, cuando el señor Rajoy esté hablando, le va a empezar a salir el bigote de Maduro. Y ahí sí se acabó todo. No, era como cuando a Caprini le salía, a Caprini de repente lanzaba unos discursos y se trataba de mimetizar tanto, que de repente le salía la verruga cuando se enfrentó a Chávez. No, y utilizaban las mismas gorras de Chávez, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan en el mundo. Mira, que hay una compañera que dice que ya entrega los claves en un edificio de clase media en Parque Carabobo. Ajá. Y que verdaderamente son los primeros que se desesperan cuando no les llega la caja. Mira, Twitter y los dejamos, los vamos a dejar con un videoclip rapidito. Voy a Danielita R20. ¿Qué dice Danielita R20? Los que llamaban a la violencia terrorista están en el exterior o en una embajada. Si eso hacía la izquierda antes, todos estarían muertos. Arroba pena Lilia. En Venezuela vive la gallina de los huevos de oro. Se alimenta con protinal y pone sus huevos en ovos marros. Arroba Figuera, nene. Dice, la bolsa de hielo de 6 mil la semana pasada, 40 mil hoy pendiente de eso. Hielo, el hielo, pan, el hielo. ¿Qué es eso? Arroba 71 mil años. Camarada, necesitamos el carro de Drácula en Lara, específicamente en el mayorista. Esos mercados mayoristas tienen una raya. Pero pueden inventar también un mecanismo. Si la Cava creó el carro de Drácula, en portuguesa crearon el Silbón. ¿Pueden meterle la Sayona? O el loco Hugo, ¿recuerdan? El loco Hugo, el trabajaba aquí, ¿no? Ah, claro. Arroba J-E-E-Z-P-Z. Convenios con China urgente. Pedirle a los gerentes de empresas del Estado de la nacionalidad china para cuando salgan corruptos, mandarlos a fusilar. ¡Eso! ¡Ey, qué fuerte! ¡Bravo! Arroba Zunilda. Que se vengan para Maracay. Arroba William Contrera. Arroba Zun D.B. Tienda el Castillo. ¡Eso es horrible! Telas a 100, 120, 200 mil goliores. El metro casi todos los días suman los precios. Pero los trabajadores del Castillo, del tijerazo, no ganan en dólares. No ganan al dólar paralelo. Arroba Categuira El Grabo dice, nuevo modulo operando de comercio, ferretería, pintura, maderera, etc. Colocan código en vez de precio. Así se les hace más fácil aumentar diariamente los porcentajes. Ah, se están haciendo tráqueos, también está montado en este. Arroba William. Tú como que fuiste al tráqueo y no fuiste a comprar nada. Yo fui indignada, chico. Me indigné, me indigné, vale, me indigné. Aparte que no me iba a alcanzar. Arroba William P. Gracias. Es todo el problema. Pero yo... Pero estás haciendo tu denuncia. Era lo más barato que había, chico, para el pobre. Gracias por tan buen programa. Arroba La Sonda de Chávez con información verídica del ataque económico y político en mercados y comercio. Miren, nosotros tenemos que despedirnos. Nos vemos el próximo jueves. Jueves empezó la campaña, empezó picante. Quedan 16 días para la campaña, para que consolidemos la hegemonía política, para que tengamos una buena estructura de avance para el contraataque el otro año. Así te lo pedimos, señor. Nos vemos el día jueves y empezó la pachanga. Esto es música de Navidad. Empezó el juego a Huanco. Esta gente de BTV se va a rumbear porque pagaron hoy. Es que me da tristeza y todo. ¿Por qué? Porque uno en mi casa pone esto y buscaba su botella de ponche crema, pero ahora la también viene en 450 mil. Voy a ver quién va a comer ponche crema este año. Pero ponche crema en 450 mil. Sí, está en 450 mil. Ah, porque el huevo está en 100 mil. Una cosa así, pues. Bueno. ¡Vaya! Hacen el huevo hasta ahora. Nos vamos. Chao. Hasta luego. A la mujer con locura. Por eso salgo en las noches. En busca de una aventura. Porque en la noche es que quiero. A la mujer con locura. ¡Vátenlo, vátenlo! ¡Vátenlo, vátenlo! Demuestra gente que en nosotros confía. Somos el horizonte, hijos del 89. Vivimos en el barrio, la injusticia no conmueve. La masa se mueve, se quita, se levanta. Esto es Venezuela, único en el mapa. Caminas en el trópico, hace calor en banda. Nos gusta la playa, la rumba, la caña. Andar bailando, salsa, sonreír en la mañana. Camblar con la mirada, activo en la jugada. Negrito, mulato, blanquito, moreno. Somos la misma raza, aunque no lo parecemos. De clases diferentes no nos engañemos. Los de arriba y los de abajo en un mismo suelo. ¡Bum! Vamos a darle fuego. El sonido que te invita a que la descarguemos. Que juntos andemos como clase original. ¡Cla! ¡Cla! Como clase original. ¡Bum! ¡Bum! Vamos a darle fuego. El sonido que te invita a que la descarguemos. Que juntos andemos como clase original. ¡Cla! ¡Cla! Como clase original. ¡Cla! ¡Cla! Como clase original. ¡Cla! ¡Cla! Lion 9-1 Y la Jarrat Mixtape, homie.